y como están amiguitos espero que estén muy muy bien y que les esté gustando las reacciones que estoy tirando ahí en el canal loco gracias a todos los que me dejan una recomendación a los que pasan por el canal a tirar la mejor onda y a los que piensan que hay algo para corregir bienvenida si a la crítica constructiva para todo sea para mejorar y que cada vez nos divirtamos más entre todo loco para para hacer contenido de calidad que les parece loco tengo para reaccionar algo que me recomendaron ustedes y este artista lo descubrí gracias a toda la banda que me recomienda buena music no lo conocía lo he dicho me parece que sí lo había dicho antes que yo no lo conocía es un artista de méxico que la rompe en mil pedazos se llama sipo one la canción se llama pero me que tengo que poner acá en quien mató al alcalde tengo entendido que es un beef para un artista que se llama muelas de gallo si me estoy equivocando ustedes me corrigen loco no escuché pero como ustedes me lo recomiendan y yo los tengo muy en cuenta vamos a hacer la reacción loco y hasta ahora lo que escuché de sipo y la capital gang me dejó sorprendidísimo me parece un fenómeno así que no escuché la canción no sé si es un vídeo o es solamente un visualizer pero el beef siempre es bienvenido en este canal por la cultura loco y después ustedes me dicen si si el artista mulas de gallo contestó así que vamos a escuchar es a hablar mierda a las espaldas siempre ha sido de cobardes dicen que lo bueno tarda y la paciencia Cranky como empezó el Zipo One, loco. Cranky es un demonio. Porque yo me escucho como medio bajo. No sé si es mi o qué, pero... Hablar mierda a las espaldas siempre ha sido de cobardes. Dicen que lo bueno tarda y la paciencia es la que aplaude. Ahora mi país demanda una limpieza de este fraude. ¿Y dónde manda el presidente? Es la que aplaude. Ahora mi país demanda una limpieza de este fraude. ¿Y dónde manda el presidente? No tiene voz el alcalde. A ver, puta, ja, déjame... Arrancó con todo. Dicen que lo bueno tarda y la paciencia es la que aplaude. Ahora mi país demanda una limpieza de este fraude. ¿Y dónde manda el presidente? No tiene voz el alcalde. A ver, puta, ja, déjame las cosas claras. Que lograste en tu carrera, que siempre en eso te amparas. Llevabas años de muertos antes de que te ficharan. Y una clica de pubertos te puso a que la chuparas. Porque si hablamos verdades, tu carrera casi... No conozco a Muelas de Gallo, o por lo menos no recuerdo. No recuerdo conocer a Muelas de Gallo. Pero no quisiera ser él en este momento. Carrera que siempre en eso te amparas. Llevabas años de muertos antes de que te ficharan. Y una clica de pubertos te puso a que la chuparas. Porque si hablamos verdades, tu carrera casi expira. Todos saben que no tocas y alemán no está de gira. Festivales, dime cuáles. Tú bien sabes que es mentira. En los comentarios me dicen qué onda con alemán. Loco, ¿qué hace? ¿Que toca muy seguido con alemán o qué? Todos te puso a que la chuparas. Porque si hablamos verdades, tu carrera casi expira. Todos saben que no tocas y alemán no está de gira. Festivales, dime cuáles. Tú bien sabes que es mentira. Tú vives de las migajas que el puto Darwin les tira. No es mentira lo que tira. Yo sigo en el vecindario. Llevo poco haciendo música, aún no me pego en el radio. Él ya lleva aquí dos siglos y ¿qué hizo de extraordinario? Ser el gato de alemán desde que fue millonario. Él es millonario. Loki está ligando en este minuto de canción, boludo. Le está dando con un verdadero ñoca. Llevo poco haciendo música, aún no me pego en el radio. Él ya lleva aquí dos siglos y ¿qué hizo de extraordinario? Ser el gato de alemán desde que fue millonario. Él es millonario, tú solo estás de metiche. Alemán vende los discos y el muelas vende ceviche. Bájate ya de esa nube que yo te bajo si quiero. Porque un puesto de ceviches no te hace restaurantero. Se siente celebridad y por mejor hoy... Está re contra picante. Ahora, el beef siempre se debe medir por haber escuchado las dos canciones. Como no escuché la otra, ahora quiero escuchar la de bolas de gallo. Por supuesto, sí es que contestó que ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí, loco. Espérenme que estoy ajustando algo del sonido. Porque la verdad escucho bastante, bastante, bastante bajo. No, está todo bien. Está todo bien, está todo bien. Está todo en orden, sigamos muchachos. Vende los discos y el muelas vende ceviche. Bájate ya de esa nube que yo te bajo si quiero. Porque un puesto de ceviches no te hace restaurantero. Se siente celebridad y por mejor hoy quien lo tacha. El viejo muere en su podcast donde vuelan cucarachas. Los costales en batallas exhibieron... Tienen podcast, me vuelvo loco. El viejo muere en su podcast donde vuelan cucarachas. Los costales en batallas exhibieron tu fatiga. Y lo más grave que enfrentaste hoy en tus sueños te castiga. Pero el pueblo nunca olvida, hoy te mato y hago patria. Ya te anestesió el dentista y hoy vas a sentir la raquia. Huevos no es pegarle al grave, deja de decir terapia. Huevos fue que él te enfrentara con ocho quimioterapias. Ahora te haces el correo. El grave, el grave sí sé quién es. Vamos a buscar algo de molas de gallo, me vuelvo loco. Esto ya les digo de cuándo, espérenme. Esto salió el 24 de julio de 2023. Es un poquitín más de un año, pero nada. Ahora quiero saber quién es, porque no tengo ni idea quién es y me causa mucha curiosidad. Ustedes me dicen cómo se llama. Cómo se llama, si es que... Ah, el grave también tiene un diss. Acá dice que el grave tiene un diss. Y tengo ahí una reacción pendiente a una canción del grave, loco que la voy a estar haciendo en estos días. Así que me llamó la atención el nombre. Pero no tengo ni idea. Está con un flow totalmente endemoniado, loco. Niño, ahí te monto un funeral. Pinches insultos de tibio, yo sí te traigo candela. Tu sello tiene la fama, yo la calle y sus secuelas. En la calle y en el micro, ¿de qué verga te las juegas? Yo no ocupo golosinas para picar esta muela. Me mandas a tu chavote pa' decirme que me frene. Para colmo el más puto, te pregunten los BCN. No lo topan en la meche, ni en el campa, ni en los trenes. Es borrega y pide paros, pinches de cuatro quimenez. Puedo enterrarlos a todos, pero yo no piso chueco. El diva ser mi carnal. El beat está, está muy bien. Acompaña, hasta ahora no lo, no me había dado cuenta. O sea, no sentí que destaque. Pero la verdad que está, está, está muy, muy bien. Pero es que, acá está. Veamos si acá tengo la info de, 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 de quien, quien produce el beat. No, no lo vi, no lo beat iba a decir. Ah, me voy a volver a decir. Tommy Art, loco. No, el beat lo hizo Sadrack, loco. Así que, buen beat. Buen beat, mi, 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 mi respeto a Sadrack. Cuatro quimenez. Puedo enterrarlos a todos, pero yo no piso chueco. El diva ser mi carnal, hasta que yo llegue al hueco. Al yoga ya le escribí, hay que decir el muñeco. Y esto es pa' dejarles claro, no como donde de feco. Pudiste poner la firma y por fin dejar de esconderte. Pasarán otros cinco años y más puto va a volverse. Si el pedo siempre fue el pago y el dinero te hace fuerte. Que te den lo que les cobro, pon a mi cuenta tu muerte. Voy a comprarte la caja y después de tirar el verso. Voy a borrar Points Line City de la paz del universo. Puro trabajo y esfuerzo, ve la pluma y como pesa. Yo no ocupo hacerme un corte bien culero en la cabeza. Porque si hablamos de rap, no me aguantas ni una ronda. Pero como ven el corte, el chavo ruco está en la onda. Es como siguiendo modas, eres otro del rebaño peso pluma. ¿Qué tiene que ver peso pluma en esto, loco? Explíquenme, porque al no estar tan inmiscuido en la movida de México. ¿Lo está nombrando para mal a peso pluma? ¿Le está tirando un palito? ¿Qué tiene que ver peso pluma en esto, loco? Como un boxeador. Como la categoría de un boxeador. Ustedes explíquenme, loco, déjenme en los comentarios. Ruco bien huevudo, sigues con tus puterías. Te las das de bien logrado y pides onzas que te fían. Me vale verga mi el Coscu, el bajo y la batería. Mando a la verga al alcalde porque la ciudad es mía. ¿Cuál es qué, Coscu? ¿Coscu el rapero puertorriqueño? ¿A ese Coscu se refiere? ¿Cómo va a ser una mafia si me los prendió Malverde? ¿Todos putos publicaron su despido en un papel? Malverde los hizo a todos, siguen en deuda con él. No contestes y no quieres. ¿Puedes tú sentirte Balvin? Eras un cholo de puerto. ¿Puedes tú sentirte Balvin? Imagino, intuyo que es porque J Balvin nunca le contestó un bifa a Residente. En donde Residente considero que abusó notablemente de J Balvin. Che, suena pesadísimo el Cipo en esta canción, loco. Apenas sacaste el disco y no llenaste ni el Black Perry. Con tu fama y trayectoria ese lugar era chico. Pero no llenaste el metro ni cuando invitaste a Vico. Yo llevo años sin un disco y sin respaldo. Esperen, esperen, esperen. Molas de Gallo tiene un featuring con Vico. Me vuelvo a un featuring. Tocó con Vico C. Es un datazo, loco. Vico. Me venden ocho líneas aquella noche en el Rose. Pero ¿por qué no les cuentas lo que pasó aquella tarde? Que todo puto escondido le fuiste a llorar al Danger. Anda, dime que no es cierto. Tengo a todos de testigo. Yo no pago luchadores para que lleguen conmigo. Tengo gente que a la firme se quita la camiseta. Y tú sabes cómo acciono. Tú lo dijiste en tus letras. No tiene ni siquiera, no tiene ni siquiera estribillo. Esto loco es una masacre, pero de corrido. Me vale verga tu fama y quien te defienda afuera. Siempre vas a ser la víctima, actriz de la novela. Tanto hablaron de Rich Vagos, les ganamos la carrera. Y en Reds Vivien Putos Todos se la chuparon a Jera. Siempre vas a ser mi perro, conozco tu carrera. Y en Reds Vivien Putos Todos se la chuparon a Jera. Siempre vas a ser mi perro, conozco tu trayectoria. Una batalla contigo jamás me iba a dar la gloria. Si batallas y das pena, yo batallo y hago historia. Lo único que... Tuvieron... Quizás soy demasiado preguntón, loco. Pero ¿habían batallado antes en freestyle o algo así? En los comentarios me lo dicen, loco. Digo jamás me iba a dar la gloria. Si batallas y das pena, yo batallo y hago historia. Lo único que despedazas son los fetos de tus novias. Por redes contestas todo, pero te ag... Eso actúa... Durísimo, durísimo. Te agachas de frente, exhibes a una mujer y a una pequeña inocente. Te sientes super villano, te lo digo abiertamente. Los únicos que hoy te temen son los niños en el vientre. Estás acabado, perro. Este beef te lo doy gratis. Yo ocupo 20 minutos pa' sacarle fuego al lápiz. Esto nada más fue de Cali. Siente mi flow Anunnaki. Cuando quieras tragar bien, ve a que te la firme el Patrick. Si yo me meto al estudio en 5 años. Yo ocupo 20 minutos. Una masacre, loco. La puta pluma de la calle. Va, estoy diciendo que fue una masacre y ni siquiera sé si hay respuesta. Pero tiene pinta de haber sido una masacre. Ojalá le haya contestado y que se hayan medido dignamente. Ya está. Estás muerto. Ya no firmes la batalla. Tienen que revivirlo para que pueda firmar. Tommy Arce el que produce. Los volvimos a partir. Aquí no hay números ni fama. Solo hay huevos y talento, perro. El hijo de la leyenda está en el beat. Sadrackboy, el ojo pródigo, pa. Ah, capital ganga. La calle es nuestra. Ah, cuando quieran hay línea directa. Nosotros no andamos jugando. Estás enterrado, perro. No contestes si no quieres. Yo ya hice lo que tenía que hacer, perro. Díganme, por favor, que Molas de Gallo le contestó, loco. Esto fue un bombazo. Bombazo. No me hubiese gustado hacer Molas de Gallo en contra de Zippo One. Porque esto fue una bomba increíble. En los comentarios. En los comentarios vos que te quedaste viendo hasta acá. En los comentarios de Simba, Simba, la vez Gallo contestó. Y el nombre de la canción que ahora quiero. Quiero escuchar. Si hubo respuesta, quiero escuchar, loco. Así que, gracias al que me recomendó esta canción. Fue más de uno, estoy seguro. Porque lo leí más de una vez. Y me pareció un temazo de Zippo One. Me parece que Zippo One está prendido fueguísimo. Y tengo alguna canción más para reaccionar. Así que en estos días voy a estar subiendo Segura. Segura. ¿Qué? Alguna otra reacción de Zippo One, loco. Así que, amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo. Ya saben, si les gusta mi contenido. Suscríbanse. Denle like. Activen las notificaciones. Dejen una recomendación ahí abajo. Y los veo en la próxima. Les mando un abrazo gigante a todos.